¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi queridísimo Fernando. Qué gusto saludarte y saludarle a todos ustedes. Buen provecho a todos los que están comiendo en este instante. Ahora sí que si usted te gusta invitarnos, el señor Sanlo Plaza, el señor Gonzalo y un servidor, con todo gusto asistimos. Y bueno, oiga, mucha atención porque tendremos función de Cine Escalas. Esta gran película y por supuesto, Azteca te invita. Versa, la mejor línea de muebles y sillas para oficina, presenta. Un veterano agente del servicio aéreo de los Marshalls, siente no estar adaptado en su trabajo que es salvaguardar vidas. Lo ve como un trabajo rutinario de oficina que podría traer muy malas consecuencias. Esta semana, Azteca te invita a disfrutar de Cine Escalas. Llama ahora mismo y gana. Y pase doble, solo porque Azteca te invita. Oiga, ¿quieren que mamá conozca los foros y actores de telenovela para festejarla este 10 de mayo? Bueno, pues les tengo una gran noticia porque Del Sol y Woolworth tiene ese regalo especial. Lo primero que tienen que hacer es ir a Del Sol o Woolworth a comprar el regalo de mamá. Guarden el ticket de compra como este que dice Día de las Madres con Azteca y siga esta sección. Aquí les diríamos cómo podrían ir diez mamás y sus acompañantes a conocer los foros y actores de telenovela en la Ciudad de México. Recuerden que en Del Sol y Woolworth encontrarán los mejores regalos para este 10 de mayo como ropa de moda, artículos para el hogar, accesorios, perfumería, dulces y mucho más al mejor precio garantizado. Además, Del Sol y Woolworth podría llevar a mamá a conocer los foros y actores de telenovela. Ven por su regalo a Del Sol y Woolworth. Diana Golden habla sobre la prohibición de los circos con animales en Querétaro en su papel de protectora de animales. Pues sí, no a los circos con animales. Los animales no se divierten en los circos. Pues, qué admiración. Y ahora solo falta la abolición de la tauromaquia. No, de verdad, los animales no se divierten en los circos. No la pasan bien. Los tratan mal. Están en jaulas muy pequeñas. La manera en que entrenan los elefantes, por ejemplo, es con los ganchos, haciéndoles un daño horrible. No es una vida para un animal que no merece estar ahí trabajando. Hay muchos espectáculos muy padres donde la gente hace acrobacias. Y, guau, entonces eso sí, ¿no? Qué padre. Y con maquillajes y la danza aérea y tantos espectáculos que hay hoy en día que no hay necesidad de martirizar a los pobres animalitos. Uno de los mejores cantautores románticos en español es Ricardo Montaner, quien regresa a Querétaro presentando Viajero Frecuente. Y, como siempre, Azteca te invita. Llama en este momento al 201-1941, al 44, y regístrate, porque en Azteca tenemos tu acceso. Registro limitado a las 10 primeras llamadas. Don Enrique Guzmán mire que ya prepara material musical, además de una participación en un programa de televisión en Azteca y su regreso al teatro. Al menos, eso es lo que lo tiene preocupado. Luego de su intervención en el musical de Omar Suárez, hay buen rock esta noche, y en un espectáculo en solitario, y dejaron sorprendido a su público. Y tengo que gritarlo. Sus caderas no mienten, sus pasos lo hicieron el rey, su voz es la de todos los mexicanos. Muy pronto, famosos y aspirantes se convertirán en ellos, en un gran duelo de imitación y canto. Soy tu doble, solo por Azteca 13. Versa. Se ve bien, se siente mejor. Presentó. A que don Enrique Guzmán, perdón, don Enrique, que barbaridad. Señoras y señores, ya lo saben, muy pendientes de la línea telefónica, porque Azteca te invita. Hasta aquí la información de los espectáculos. Cuídense mucho. ¡Laza! Regresamos contigo.